No hay nada que ver, pero con cuenta de que no sea legal, no hay nada que ver, no hay nada que ver. Pero no hay nada que ver, pero no hay nada que ver. Entra acá y sale acá El papá dice Mi hija te vas a casar Pero no te equivocas Tienes que ver una persona Que te sabe valorar Que te sabe cuidar Miga ese muchacho no te conviene Pero que dice la muchacha A mi nadie me quita el gusto Es que yo la quiero Yo la amo Y en el amor nadie se mete Incluso puede decir Mamá papá Usted no se mete Pero mi hija Ese hombre te va a pegar Si me pegas a mi Te va a dejar la cara morado Si resulta morado Si resulta morado la cara Soy yo Siga adelante señorita Mija Ese muchacho en tu celular En tu Facebook Lo conoces No dice No dice que el es de la capital Sin saber que ese Ese muchacho no es de la capital Tal vez es de San Juan No dice que es que este nada menos y nada más De Totonicapán Y los que están en Totonicapán No es que es de Shela Me gusta los de Shela Pregunto ¿Conoces la persona? ¿Aceptas amistades Sin conocer Con quien te estás metido? ¿Por qué ponen ustedes Llave a su celular? ¿Por qué ponen llave a su celular? ¿Por qué algo están ocultando? Dice el dicho El que nada debe Ay no Es que mi hermanito Ese si es pilas para celular Es que me va a descubrir Y le va a decir a mi mamá Dice Escucha el consejo Pregunto Miren Hay muchachitas Que como se arregla Hasta cuando camina Mueve su cintura Como que fuera un pato Usted sabe como camina el pato Verdad el pato camina Dos Se arregla Se pone su maquillaje Se pinta Ahora pregúntale ¿Sabe cocinar? Ya quiere marido Ya sabe Usted hacer comida Ay no Es que Dice Que mi novio Me va a poner Sirvienda No La sirvienda Vas a hacer Tu muchacha No Pero es que Así me dice No Por eso Dice Escucha El consejo Cuando tu mamá Te dice Mija Te toca hacer la cena Muy bien mamá Dios hermano Dios hermano Dios hermano No 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 Me gusta Dice Papá Mira Yo quiero una Mi tortilla Pero a mano A no a mano Yo me canso Si compras una Torteadora Con gusto Te hago Muchachas Quieren casarse Saben planchar Camisa Saben planchar Pantalón Porque Mira hermano Si apenas Lavan su ropa Ay Dios Hermano Mija Ayúdame Dice la mamá Ayúdame Con lavar La ropa Que soy Tu sirvienta Cuanto Me pagas Como Que Cuanto Me pagas Muchas Veces Los hijos Pelean Su derecho Pero no Saben Su obligación Por eso Dice Escucha El consejo Pero Saben Que dicen Los hijos Ay es que A mí No me Calle Es que Me Calle Mal Esa Vieja Le dicen A su Mamá Ay es que Esa Vieja Tan fea Ay Llevas La sangre De esa Vieja Tan fea Ay es Que Niangán No Enchuye Es que Mía Es que Atenchuye Ay Como vas A decir Es que Me calle Mal Mi mamá Es que Se mete Mi vida Digo una Cosa Será que Cuando Tú Fuiste Concebida En el Vientre De tu Madre Madres Cuantas Mamás Hay acá En esta Noche Cuantas Mamás Hay en Esta Noche Pregunto Mamá Será Que Usted Dijo Cuanto Estaba Embarazada Tan feo Este Niño Que Se Muera Hasta Cuando Usted Se Agachado Digo Yo Me Agacho Que Si Se Aprieta Que Se Muera No La Mamá Para Agacharse Busca La Manera Ay Ay No Es Que Mi Bebé Ay No Es Que Mi Bebé Y Para Que Ahora Está Grandecita Dice Tan fea Mi Mamá Es Que Por Su Culpa No Salió Hoy Con Mi Novio Dicen Los Varones Es Que Tan fea Esa Mamá Tan feo Mi Papá No Me Da Chance Para Salir Con Mis Cuates Oye Hermano Le Dice Uno a Sus Hijo Migo No Te Metes En Las Pandillas Migo Vamos A La Iglesia Sabe Cuál Es El Reprán De Los Jóvenes Dios Bendiga A Estos Jóvenes Que Le Están Sirviendo A Dios Sabe Que Dicen Los Jóvenes No La Vida Hay Que Gozarla Hay Que Chupar Palabra Vulgar Hay Que Fumar Joven Te Estás Haciendo Daño Estás Arruinando Tu Salud En Los Salmos 37 4 Dice Deleítate A sí Mismo En Jehová Y Él Concedará Las Peticiones De Tu Corazón Si Quieres Disfrutar Tu Juventud Dice Disfrútalo Sirviendo A Dios Pero Donde Está La Juventud Hermano Permiso Hermana Ah Mire Antes Hermanos Según Dicen Los Abuelos Hasta Para Tener Si El Si El Hombre Ya Quiere Mujer Con Quien Habla Con Su Papá Ah Papá Yo Ya Soy Mayor De Edad Yo Ya Sé Rajar Leña Puedo Componer La Carga Del Caballo Ahora Si Quiero Mujer Pero Hoy En Día Hermano Quiere Mujer Y No Sabe Trabajar Quiere Marido Y No Sabe Trabajar Que Van A Hacer Estos Pobres Hermano Y Se Casan Hermano Tan Temprana Y Cuanto Se Despiertan Por Es Hay Mucha Separación Hermano H ¿Qué pasa hoy? Cuando uno quiere corregir al hijo ¿Será que lo va a escuchar? No, me voy a mi cuarto Yo ya no voy a comer Bueno, mamás Si el muchacho, la muchacha no quiere comer Que se vaya a dormir Y cuando le va a pegar gastritis El dolor no lo vas a aguantar tú Él mismo ¿Cómo hermano? Que nosotros Miren muchachas Ustedes no respetan Pero van a llegar a entender Cuanto van a tener hijos Como que con una facilidad Como que ahora Usted cree que Como que creció así nada más Ahorita te gusta emprestar bebé ¿Verdad? Ay, a mí me gusta cargar los bebés Lo carga Pero cuando empieza a llorar Ay, no está llorando Voy a ir a dejar a su mamá Que le dé chiche Pero cuando es tuyo ¿A quién vas a ir a dejarlo? No vas a decir Mamá, mamá Despertate Aquí está mi hijo No Ahí van a aprender la lección Que criar hijo No es fácil Por eso dijo Dios Críe hijo Los engrandecí Y ahora ¿Con qué me están pagando? Dijo Dios Críe hijos Los engrandecí Ahora ¿Qué están haciendo? En vez de darme una alegría Me están dando coraje Dijo Dios Y nosotros Para que cuando éste ya está grande Ni siquiera hace caso a su papá Ahora Ahora que ya son grandes Ahora que ¿Sabe quién dice? No Yo ya soy mayor de edad Yo ya tengo mi DPI Así que me mando Yo solo Pregunto ¿De dónde saliste? ¿De dónde veniste? ¿Quién te trajo? ¿Será que te trajo en chucho? En un costal ¿Para qué usted dice? Es que ya soy mayor de edad Ahora Nadie tiene que mandar ¿Cómo que nadie? Mientras que tu tata Tu nana vive Tienes que obedecerlos Mientras que están en vida Tienes que escucharlos ¿Qué dice Dios? Oye a tu padre Aquel que te engendró Y cuando tu madre envejeciera No la echas de menos Que bonito Que bonito ¿Verdad? Ahora Porque ya soy mayor de edad Si quiero Hago mi vida A lo que se me dé la gana Por eso digo Proverbios Dolor Para el padre Tener un hijo necio Está bien Está bien Ustedes no respetan Recuerdan este refrán Hoy sois hijo Mañana padre seréis Y ahí entenderás ¿Qué es Criar a los hijos? Hijos que se olvidan Las muchachas Hacen trato Con su novio A la espalda De su papá Los hijos Escuchan más A sus amigos Que a sus padres Cuanto las cosas Por eso miren hermano Dice Dios El éxito ¿Qué? ¿Cuántos quieren El éxito de la vida? Muy bien Efesios 6 1 2 Hijos Obedezcan a sus padres Número 2 Honra a tu padre Para que te vaya bien Y tengas larga vida La palabra honrar No miente No engañe Si mamá te dice Mija que estás viendo Tu teléfono Ah no Estoy viendo Unas cositas Mija pero ya Llevas dos horas Ante celular No es que Estoy revisando Un trabajo Dos horas Chatear Por eso Mija Levantate Ya son a las 8 Que a las 8 Para mí como que son a las 6 Pero por qué duermes Pero por qué duerme tanto tiempo Si ayer se acostó a las 8 La noche La noche Debajo de su chamarra En su celular Tu chamarra Hermano Fíjense Fíjense Hay gente Dios Cuántas mujeres Están cayendo En las garras Del diablo Hoy Donde se están Conociendo Si yo Pregunta A los hermanos Hermano Pastor Verdad Que antes Tuvieron Ustedes Amigos De verdad No en teléfono Hoy La juventud Dice Yo tengo Dos mil amigos Tres mil amigos Quienes serán Sus amigos Hasta delincuentes Son sus amigos Hasta donde estamos Llegando La red es bonita Pero hay que saber Usarlo Usted creó En su facebook Si hay transmisión Conectase Con mundo visual Está viendo Campañas Hasta hay mensajes En el celular Advertencia Cristo viene Eso lo pasan Por un lado Las cosas buenas Lo eliminan Y las cosas malas Lo guardan Por eso ya no Trabajan las muchachas Los muchachos Solo en su celular Por eso ahora Hay mucha venta De lentes De veras Todo el mundo Va a andar Ahora Miren Que bonito Ojo le dio Dios Hoy Y a su ojo Todo rojo Llorando Porque se mantiene Todo el día Deja la tola En la plancha Cuando van A verlo Quemado Está No muchachas Despiértense Yo no Yo no Les digo Ustedes No se van A casar Ustedes Se van A casar Pero piden A Dios Sométanse La oración No se dejen Engañar Porque Satanás No va a venir Delante De ustedes Horrible El diablo Va a venir Pintado El diablo Va a venir Entacuchado El diablo Va a venir Con un bonito Carro Aunque nada más Lo prestó Señoritas No se casen Por interés No se casen Por la belleza Aunque sea Muchacho Sencillo Pobre Pero va a ser Tuyo Deja de estar Escogiendo No Es que este Me gusta Es que su cabello Pura escoba Y cuando hay tela De araña No hay necesidad Barrer con su escoba Ay no Es que a mí Me gusta ese chavo Unos zapatos Que usa Puntiagudo Que rico La patada Que te va a dar ¿Verdad? Alaben A Cristo Jesús No Si mira La muchacha Un muchacho Tan sencillo Ay no Este No Este es un pelado No Este es un miserable En cambio Este Es nada menos Y nada más El hijo Del propietario Del bus No es el Chopper Del bus Dice que yo soy La única En su vida Que sabe usted Dice que si me caso Con él Seré la mujer Seré yo La dueña De él No No sos la dueña Muchos No Es que Dios Sabe Si Dios Te va a dar Un esposo Que tenga Fortuna Es que fue La voluntad De Dios Pero si Dios Te dice Muchacha Este va a ser Tu esposo Y saben Ay no Es que yo Lo conozco Si para eso Lo conoces Nada es que Y si ese hombre Está comprometido Pregunto Se ve Si tenemos Mujer Los hombres Hasta hay hombres Mañosos Dicen Ay no Es que mi mujer Ya no aguanta Ya no Ya no trabaja Por eso quiero Otra que trabaja Mentiroso el hombre No Ya no se baña Ya no lava Si porque no tiene jabón Ya no se peina Mire su pelo Claro Porque cuando era joven Usaba shampoo Que era en short No estoy haciendo propaganda Y ahora su jabón Hermano Max poder Esa cosa Va a arruinar su cabello Es que, no se baña Nos vemos Que el hombre Quiere el hombre Quiere el hombre Quiere el hombre No se va a arruinar su cabello No se va a arruinar su cabello No se va a arruinar su cabello Discompromiso Más Tienes que te pueden echar chile en tus ojos ¿Y quién es el culpable? No, es que el diablo tuvo la culpa No hombre El problema fuiste tú El diablo puso Pero si yo digo El diablo me dice Mira Franklin Quieres un tu regalo Pero si yo digo Satanás no Yo ya tengo El diablo tampoco dice Mira teniste el regalo Mira Agárralo si no No Nunca El problema somos nosotros Por eso dice Dios Ni deis lugar al diablo Cuanto Miren señorita Ya voy a terminar Un muchacho Te está hablando Y sabe cuál es tu respuesta Tampoco tengan la educación Ustedes son cristianos No maltraten a una persona No maltraten a una persona Porque hay muchacha Ay quédate hasta con malas palabras Y somos cristianos No las cosas Muchacho Respete Respete Yo soy una mujer Temerosa de Dios Y obediente a mi papá Si yo te digo no Hay otra cosa Déjame pensar Antes de dar una respuesta Deme tiempo El tiempo va a ser Hablar con Dios Y decirle Señor Porque les voy a decir algo Porque dice que Cuanto usted pide a Dios El diablo está presente Tú dices Señor Quiero mi esposo A tu voluntad El diablo Escuchando dice Ay quiere su esposo Yo le voy a mandar O no dice el diablo Pero para destruirlo Y cuando aparece Uno dice Gracias Señor Por el regalo Que me diste Este si es Porque ya le dije a Dios No momento Primero uno dice Señor Tú me enviaste O Satanás me lo dio Si eso es fácil discernir Para que vas a estar Buscando Quien te va a decir Sabe que me dijo Una hermana Hermano quiero que Dios Me habla Si mi novio es su voluntad Un momento hermana Hasta el diablo Te puede hablar Y si Dios te va a hablar Tampoco no lo vas a creer Mejor tú Haga una cosa Buscar la voluntad De Dios Fácil Dos propuestas Señor Si es mío Si este es mío Es el hombre Ideal para mi vida Señor Lo que yo le voy a decir Él va a aceptar Pero si no es mío Señor Quítalo Mi camino Métale tijera Y apártalo de mí Para que quiero Esa relación Que no funciona Muchachas Cuídense Porque Satanás Hermano Destruye El enemigo No descansa El enemigo Agarra parejo Jóvenes Muchachas Ustedes Tienen que Someterse A Dios Jóvenes Si usted Se somete A Dios Pide una esposa Dios te va a dar Una mujer Idónea Pero si no sabe Pedir Te va a dar El diablo Una demonia En tu casa Porque la Biblia Dice La mujer mala Poco a poco Arruina a su marido Piensan bien Antes De comprometerse Porque les voy a decir Una cosa Para Dios No hay divorcio Hermanos No vas a decir Señor Me salió Me salió Chueco Mi mujer Tú la buscaste Mi hijo Señor Me voy a separar No Sabe que dijo Dios Sepárate Pero ya no vas A volver a casarte Bueno Si quieren Separarse Sepárate Pero Nada De buscar Otra Y si ya no Aguantan Dice Dios Vuelvan Y reconcílianse Porque a Dios Ante Dios No hay devolución A Dios No hay cambio Dios dice Hermano Tú la Consigiste Hoy ustedes Están viendo Con sus dos ojos Que si ustedes Fueran ciego Hay razón Pero hoy Están viendo Con sus dos ojos Saben ustedes Que ese hombre Tiene compromiso Y todavía Ay claro De hecho Dios Dios Hermano Para quien Será el aire Para quien Será el dolor Atenable hermano En San Juan Oh Que tal What's Ander No Si alguien Te aconseja Escucha Tu papá Tu mamá Y de gracias Papá Gracias Pastor Gracias El pastor Habla Hermanas Cuidar Inscreve Oh Cual Dios Tanto a ti A La Chucción Quiere Tu bici Porque Muchachos No se tiran Al bici Cuiden Su vida Ustedes Son Templo De Dios Sabe Que dice Dios Dice Pablo Porque Vosotros Sois El Templo De Dios Si Alguno Destruye El Templo Dios Lo va A destruir El Templo Son Ustedes Muchachos El Templo Son Ustedes Varones Si El Diablo Te dice Que rico Es La Droga Que rico Es El Cigarro No Satanás El Mismo Fabricante Dice El consumo De ese Producto Causa Cáncer El Licor Dice Que bonito Nueva Marca No Satanás El Mismo Fabricante Dice Causa Serio Daño A la Salud Si Tus Amigos Te Dicen Vos No Te Animas Sos Cobarde Mejor Que Te Humillan Hasta Pueden Deciros Amigos Vos Si No Te Animas Sos Mujer Aunque Me Traten Que Soy Mujer Pero Yo Soy Hombre Aunque Me Trate Te Va A Quitar Un Pedazo Si Tus Amigos Te Dicen Que No Te Animas Es Que Sos Mujer Que Sos Aquí Que Sos Allá Eso No Quita De Un Pedazo Sabe Que Me Decían Los Amigos Es Que Vos No Te Animas A Andar Con Nosotros No Es Que Yo No Me Animo Yo No Tengo Miedo A Andar De Noche Pero Si Voy En Las Cosas De Dios Pero Si Ando De Noche Con Malos Amigos Sabe Que Dice La Biblia A Mi El Que Se Junta Con Sabio Sabio Va A Ser El Que Se Junta Con Necio Volverá Uno De Ellos Si Tú Andas Con Bolos Que Vas A Hacer Un Bolo Si Andas Con Ladrones Que Vas A A A Robar Pero Si Andas Con Gente Que Piensa Esa Gente Te Va Influir Con El Éxito De La Prosperidad Si Tú Andas Con Gente De Negocio Gente Que Sabe Gente Empresario Vas A Ser Empresario Hermanito Así Que Jovencitos Presten Atención A La Palabra De Dios Porque Si Se Van A Perder No Le Culpen A Dios Porque Dios Les Habla Sabe A Mí Me Gusta Dar Consejo En La Radio Visión Estéreo Martes Me Gusta Ahorita Hermano Porque Estoy En Una Campaña Y Se Va El Tiempo Martes Empiezo A Dar Consejo A La Juventud Yo No Estoy Criticando Ni Juzgando Jóvenes Yo Vengo A Hablarles Consejo Para Sus Bien Señorita Vengo Hablarles Consejo Para Ustedes Un Día Van A Tener Su Felicidad Ahí Se Van A Recordar Gracias A Pastor David Franklin Por Ese Consejo A Mi No Me Importa Que Usted Me Agradece Agradece A Dios Porque El Que Te Está Hablando En Esta Noche Es Dios Si Tú Te Sometes A Dios No No Tomes Una Decisión Sin Antes Acudir A Dios Y Acudir A Tus Papás Si Tu Novio Muchacha Te Dice Mira Mi Amor Si Tanto Me Amas Te Invito Te Vas A Ir Conmigo A Donde Mi Vida A Panajachel A Champerico Ay No Es Que Mi Mamá No Me Da Permiso Peor Si Es Estudiante Sabe Cual Es Tu Es Tu Mami Nos Dejaron Trabajo En Grupo Es Que Me Dejaron Un Montón De 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 Y Vamos A Ir Con Mis Amigas A Dice Mamá Está Bien No Voy A Regresar Hoy Bueno Mija Si No Vas A Regresar Hoy Yo Quiero Que Gane Este Estudio Ja El Cuaderno Se Deja Recomendado Agar A Shushor Y A La Playa Pero Cuanto Resulta Embarazada Lo Va A Esconder No Muchacha Cuide Su Vida Alguno Va A Decir Ah No Para Que Yo No Me Embarazo Toma Anticonceptivo Te Vas A Dañar Tu Matriz Cuanto Te Pega El Cáncer Vas A Llorar Mil Veces Te Vas Arrepentir Ya No Hay Solución Si El No Hermano Aunque Te Dice Mira Es Que Si No Me Complaces Entonces No Me Quieres Hermana Dios Dice Traen Biblia Verdad Lean Primero De Corintios Tres Y Cuatro Y Esto Les Va A Servir Dice El Amor No Es Jactancioso El Amor No Busca Lo Suyo Pero Me Gusta Al Final Que Dice El Amor Todo Lo Cree Todo Lo Espera Y Todo Lo Soforto La Última Palabra Lo Tiene Su Si El Novio Dice Ay Mi Amor Es Que Ya No Aguanto Ya Siento Frío Conozco Amigo Sin Decir A Tu Mamá Señor Yo No Me Voy No Soy Regalada La Gallina Se Regala Pero Yo No Me Regalo Yo Temo A Dios Yo Quiero Salir Legal Ante Mi Pastor Ante Mis Papás Pero No Hay Necesidad Ah Entonces Si Así Es No Me Quieres Me Vas A Perder Otro Como Yo No Hay Solo Hay Un Hombre Solo Hay Un Hombre Aquí Hay Varios Hombres Se Fue Un Pelón Dios Va A Mandar Un Hermoso Si Si dice Que Ese No Es Amor Ese Es Buscar Lo Suyo Tengan Cuidado Porque Vendrán Hombres Buscar Lo Suyo Y Cuanto Encuentran Lo Suyo Se Van El El Sale Perdiendo Va Ser Usted El Hombre Nunca Pierde La Mujer Pierde Pero Si La Mujer Tiene La Última Palabra Dice No Y No Pero Si Va A decir Ay Saber Ay Saber Dice Que Cuando Dice Saber Como Que Si Quiere Te Vas Conmigo No Si Mi Papá Dice Si Está Bien Si No No Eso Es Honrar A Papá Pero Uno Mismo Que Dios Los Bendiga Pónganse De pie Oremos Por la Palabra De Dios Hay Más Escúchenos En la Radio Estamos En Visión Estéreo Los Martes Estamos En Visión Estéreo Estamos En Radio La Poderosa Jueves Radio Cielo Guatemala Escúchenos Padre Que Estás En Gloria Con Todo Mi Corazón Entregué Tu Palabra Estos Consejos Señor Son Tu Dios Señor No Son Mis Palabras Porque Tú Me Llamaste Para Hablar Para Dar Esos Consejos Señor Porque Un Día Te Lo Pedí Señor Llévame A dar Consejo A la Juventud Un Día Te Clamé Dios De Sabiduría Ayúdame Señor A Poder Explicar Tu Palabra Y Hoy Señor Has Puesto Esa Palabra Porque Tú No Quieres Que Nadie Perezca Tú No Quieres Que Tus Hacazan Señor Si Tanto Tú Nos Amas Señor Yo Sé Que Tú Amas A Esta Juventud Esta Noche Agradezcale A Dios Hermana Que Te Habló Esta Noche Porque Dios Te Ama Dios Te Te Valora Porque Sos Imagen De Dios Y Dios No Quiere Tu Desgracia Dios Quiere Tu Éxito Dios Quiere Tu Prosperidad Dios Desea El Bien A Tu Vida El Que Desea Fracaso Es El Diablo Atesora La Palabra De Dios Malóbralo Guárdalo Lleva Tu Mente Si Has Venido A Esta Campaña No Veniste Por Casualidad Porque Has sido El Propósito De Papá Dios Si Hoy Has Escuchado Este Mensaje Es Porque Dios Te Está Hablando A Tiempo Y La Catamanza Ay Sacita Manza Te Alabo Te Alabo Te Alabo Dios Padre Gracias 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 Espíritu Santo Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Dios 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 Bendiga Gracias Jóvenes Por La Invitación A Mi Hermana Que Me Ha Patrocinado Al Que Me Patrocinó Que Dios Lo Bendiga Me Voy Muy Contento Feliz En Otra Oportunidad Estamos Con Ustedes Si Así Lo Permite Dios Estaremos Con Ustedes Muchas Gracias El Tiempo Es A Nuestro Hermano Gracias Jóvenes Por Este Sonido Que Dios Bendiga Que Dios Los Ayer A De Viste Gracias Hermano Gracias Por Este Amén Gloria A Dios Machiquín Consejo ¿Verdad? Dice Oír Dice Pero Escuchar ¿Verdad? Dice Yo oí la música Ahora